Quiero agradecer infinitamente a todos los seguidores, ya que en todas nuestras plataformas de redes sociales hemos logrado llegar al medio millón de seguidores. Infinitamente agradecerles, pero donde hay mucho por comentar, entre ellas historias agridulces, en este caso lo que hemos sido teniendo en este proceso. Realmente, mira, en mi caso siempre hay convivencias, experiencias que seguro a ti te ha pasado y estoy seguro que esta empresa o algunas empresas que de alguna forma han intentado jugar con nuestros sentimientos, pues no es grato en este caso, pero nos ha sucedido, nos ha pasado. Cuando nosotros emprendemos en esta bonita idea, ideología de aportar en el ciclismo, claramente grandes emprendedores, empresarios de acá, de la localidad, que representan a grandes empresas, nos han llamado en este caso para felicitarnos, para darnos esa mano de apoyo, que nosotros pues bienvenido sea y gracias también. Pero detrás de ellos hay estas experiencias agridulces donde nos han dado, nos han explicado, nos han dicho que realmente quieren que su producto lo demos a conocer en nuestra página. Realmente, a veces yo creo que de alguna forma eso no se debería hacer con las personas, que lo único que buscamos, anhelamos, es que más personas se suban a este caballito de acero. Entendible tal vez si nosotros no representamos lo que ellos desean. A mí realmente personas, en este caso empresarios, me han dicho, vea mi estimado chino, nosotros le vamos a hacer llegar tal producto para que ustedes lo suban, lo colaboren, lo apoyen a sus seguidores, y realmente nunca lo ha llegado. Como les digo, es un poquito penoso, es duro, pero realmente nosotros pues estas pequeñas caídas lo que nos hace es levantarnos. ¿De qué forma te digo? Porque sabemos que algo también en el fondo no estamos haciendo tal vez a la perfección para que ellos se motiven. Pero realmente lo que yo digo para personas que a veces están emprendiendo, ¿qué significa que estos pequeños detalles te pueden terminar destruyendo? Entonces yo lo único llamado que le hago en este caso a las grandes empresas, pues de alguna forma, si quieren apoyar, quieren apoyarnos a quienes nosotros hemos venido involucrados en el mundo del ciclismo, pues lo hagan, más no jueguen o se burlen de nuestros sentimientos. Pero también hay historias, como les digo, muy bonitas en las que quiero yo ser muy feliz y muy agradecido con empresas a las que nosotros también representamos de alguna forma, donde nos han llamado con esa, cogiendo el teléfono y decirnos, vea don Ángel, realmente usted ya es una persona que se ha involucrado tanto en el ciclismo y realmente nosotros agradecidos que nuestro producto lo hemos podido posesionar ya en nuestra marca a nivel nacional. ¿De qué forma te lo digo? Mira, hay empresa, hay una empresa que yo realmente le tengo mucho respeto, mucho aprecio, mi persona y quien está atrás de cámaras, porque desde el primer momento que nosotros emprendimos, él ha estado para apoyarnos. No vamos a decir el nombre, esperamos en un futuro tenerlo acá sentado, que él también hable, porque se involucró e intentó apoyar en el mundo del ciclismo. ¿A qué les quiero llegar? Miren, por ejemplo, rápidamente una reseña. Digamos que en nuestros videos lo único que buscan es destruir lo que es hacer bicicleta, pero recuerda que tenemos mucha gente que de alguna forma se está identificando, involucrando. Si en este caso, pues la persona va a adquirir lo que es una llanta, pero se da cuenta que ya no le vale el tubo, que ya no le vale un rayo, que no le vale el tensor, entonces eso indemniza que la persona vaya mejorando. Entonces yo lo único que les digo, y como lo he dicho siempre acá a mis compañeros, colegas, quienes nos conocemos, yo jamás he intentado en este caso, se podría decir, buscar polémica, que yo soy más, yo soy menos que nadie, eso jamás, pero tampoco me gustaría que en este caso me ultrajen, digan que yo no soy una persona, tan solo en este caso por no ponerme zapatos, entender que tal vez lo ético, lo profesional debería ser estar vestido tal vez de esta manera. Pero recuerden que nosotros no estamos hablando de un tema de vestir, no estamos hablando de un tema de, en este caso, darte una pequeña solución de algo que cómo lo podrías hacer tú. Eso es lo que buscamos, eso es lo que deseamos y eso es lo que anhelamos. Realmente, como les digo, yo qué más me toca, miren, me encuentran en las redes sociales, en mi página de Facebook, en TikTok, Instagram y YouTube. Al momento que yo les digo, pues para acá, para este joven campesino, que un día pues realmente solo miraba pasar a grandes personas en bicicleta, nunca se imaginó que hoy en día podríamos ser un pequeño aporte para la sociedad del ciclismo. Yo realmente, al momento que llegué a medio millón de seguidores, ¿eso qué significa? Que si yo no quiero quedarme estancado, ¿qué debo hacer? Mejorar, ir progresando, irme capacitando, porque realmente quiero que ustedes entiendan y conozcan. Yo, acá las empresas grandes, internacionales, que con la bendición de Dios represento, llevo por muchos años capacitándome, entonces a veces sí tenemos un pequeño juego, broma con los colegas quienes capacitan técnicos colombianos, técnicos argentinos, incluso muchos de ellos cuando nos hemos sentado a conversar han entendido el concepto de Chinos Bike, la idea de Chinos Bike. Porque es muy fácil en este caso uno ponerse a hablar, ponerse una tienda, un taller en una ciudad a diferencia de un pueblo. No por eso estoy discriminando, que digo que es mucho más fácil, porque la ventaja es que realmente los salarios, los sueldos, no dejan de ser un poco mejor, en este caso la ciudad y en el pueblo. Lo que sucede es que en el pueblo a veces muchos de los campesinos que trabajan tan solo tienen para lograr comprar lo que es el sustento de la comida. Así tienen que hacer unos ahorros increíbles para adquirir una llanta, un asiento. Entonces como nosotros de este punto convivimos con el cliente, nos hemos involucrado, venimos de ese mundo que no hemos tenido a veces ni para una llanta parchar, entonces nosotros nos fuimos involucrando, hemos ido mejorando, pero claro está, si ustedes ven acá algunos detalles que para algunos no pueden ser tal vez de alto renombre, para mí sí. Por ejemplo, para yo ir adquiriendo este tipo de detalles, como podemos ver, bicicletas en la parte de arriba, ha sido un proceso totalmente largo. Acá tengo una lámpara también muy bonita, que es una similar para la Casa de la Cultura, en este caso de Tequito, como podemos ver. Algo muy bonito, una persona sentada, acá está la llave que fue recién hecha para extraer lo que es las Catalinas. Así seguiremos decorando de alguna forma, iremos en este caso mejorando, pero como toda persona tenemos sueños y ambiciones. Yo realmente quiero irlo mejorando a este lugar, porque estoy convencido que grandes expositores, a los que yo les tengo mucho respeto, se puede decir, a los que yo admiro, en este caso de redes sociales, seguro que visitarán a Chinos Bay, porque entre ellos tenemos grandes sorpresas, grandes ideas, pero ya no soy el mismo joven que cuando tenía 20 años me ilusionaba, me aceleraba. Ahora no, creo que los procesos, los proyectos son paso a paso. Es por eso que les digo, yo realmente feliz y contento a todas las personas que día a día, en este caso dicen, Don Chino, gracias a usted me volví a montar en mi bicicletita, gracias a usted me motivé, ahora mi nieto, mi familiar, están subiéndose en este bonito caballito de hacer. Yo realmente quiero llegar con este bonito mensaje, finalmente a todos mis colegas seguidores. Para mí, mi gran sueño será ver que todos, todos mis colegas que en este caso miran estos videos, me ayuden compartiendo, porque eso significa que realmente somos mejores personas para esta sociedad. No lo hago por un afán de ego, simplemente yo jamás he dicho, esto solo yo lo sé hacer. ¿Cuántas personas han venido a mi tienda y me han dicho, por ejemplo, miren, tal tienda tiene mejores herramientas, son más técnicos, y uno tiene que ser, pues, con la cabeza enfrente y decirle, es verdad, yo no tengo las herramientas porque eso no tengo el presupuesto. Entonces la ideología es clara, en esta sociedad del ciclismo habrá gente capacitada para ruta, habrá gente capacitada para BMX, infinidad de componentes, partes de bicicleta. No por eso es el uno es más, ni el otro es menos que nadie. Simplemente intentar mejorar, aportar en el mundo del ciclismo. Realmente espero de alguna forma llegarles, y como les dije al comienzo esto, si alguna empresa de alguna forma quiere tomarnos en cuenta, las puertas están abiertas, porque realmente nosotros detrás de este proyecto tenemos varias personas que están esperando por subirse en este caballito de acero. Y lo he dicho yo, si ustedes quieren venir, ser parte de este proyecto, bienvenido sea, para ir a entregar una bicicletita, para que entiendan y conozcan lo que estamos haciendo, porque no lo estamos tan solo por un simple hecho del ego de que saliera en redes sociales y la gente nos aplauda, porque nosotros fácilmente haríamos de otra forma el concepto para que tener mejores likes. Lo hemos hecho de un formato totalmente original, de la forma que creemos nosotros ser identificarnos. Y de esta manera, como les estaba diciendo a mi gente que sigue a Chinos Bike, aquí está un pequeño espacio. Ustedes recordarán, este joven cuando salió en los primeros videos, en un lugar totalmente diferente. Pero qué bonito poder ir mostrando. Ya tenemos nuestro letrero, tenemos unos pequeños adornos, pequeños detalles, que eso, ¿qué te hace? Que tú, que vas a emprender, vas a empezar. En cualquier emprendimiento, es paso a paso. Y cuando topes la cima, no te olvides de dónde vienes, porque realmente lo único que vale es tener o ser identificado por una buena persona. No es más, Chinos Bike, pasión por el ciclismo.